¿Qué no me desbloquees? ¿En qué me cambia? ¡Ay! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay! ¡Ahora, ahora! ¡Atendé! ¡El fraude! Atendé, atendamos, atendamos. Se me borra el teléfono. Para atender, pero para atender hay que hacer... Poner el altavoz. Para arriba. Desliza. Hola. Ojo. Ojo. Hola. Ojo. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Yo me estoy comunicando aquí del área de Portalia Doménica a raíz de los incrementos que está viendo la telefonía. Tengo entendido que te manejas con Movistar hoy por hoy. No. No, bueno, está bien. Bueno, gracias. Estoy trabajando en este momento. Y tampoco dono ropa. Oye, la madre agarraba una taja y te toca en el tiempo a cualquier momento. ¿Tiene ropa para dar? No dono ropa. ¿Sabes por qué no dono ropa? Porque la tiran en la esquina, loco. Yo vi. Se leccionan, se llevan un suéter y tiran todo en el pantalón que es mío en la esquina. ¿Por qué te aparece como fraude este número? No sé. Ahora vamos a averiguar. Raro, raro. Raro, raro. Raro, raro, raro. Carmen, perdón, me escribe acá nuestro productor. Dice que fraude en el teléfono significa spam, que es alguien que te quiere vender algo o desconocido, peligroso. Mirá. Burros. Ay, me encantó. Burros. Así nos dijo Parfán. Parfán. ¿Qué es Parfán? Parfán, somos burros, pero vos no venís nunca. Bueno, no. Parfán, vos nos contrataste. Parfán, vos nos contrataste. Parfán, vos nos contrataste.